Hola, la presentación, espérense, espérense, espérense No, pero calla, ¿quién se presenta? A ver, ¿quién se presenta? A ver Porque ya me sentí un poco de trabajo Hola, ¿quién se llama? Hola, ¿ya? Hola, yo soy el macho ¡Ah! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo te llaman? Yo soy el plan Todos los dos, ¿cómo, güey? ¿Y cuál iban del bacho? ¿Talía hace un año? ¿Meter nada más un año al bacho, güey? ¿Vinquito hice esto? Pero estoy chico en chupar con ustedes ¡Salud, salud, salud! ¿Qué pasó con mi amigo? A ver, va, Tony, va, Tony A ver, va, va, va ¿Quién te llamó? ¿Quién te llamó? ¿Quién te llamó? ¿Quién te llamó? ¡Me escucho! Que me pongas un micrófono, güey Con un amplificador, güey Para que escuchen Vaya, 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 vaya Hola, ¿vuelve? Buenos días a todos Son un chido de analizar Con la de todos Y se conocían Y creen, güey Y creo que lo amo ¡Cero, cero, cero! ¡Ey, ey! ¡Mírenme esto! ¡Va, Jorge! ¡Jorge! ¡Sí, cabrón! ¿Cómo te llamó? Jorge me va a decir unas palabras ¿Qué? Hay unas palabras ¿Qué quieres, güey? No, pero ya no te conozco Me llamo Jorge Me llamo Jorge Tengo 19 años ¿Y soy alcoólico? Soy alcoólico anónimo ¡Vamos, amor! ¡Vamos, güey! ¡Eh, eh, eh! Pues ya, como dijo el Rosa Pues doy gracias Que conocí a unos amigos Bien chidos, güey Bueno, yo no salgo, güey Pero espero salir pronto De la escuela, güey Y los cinco años, güey. Que todos sigan así, güey. Que nunca cambie, güey. Son bien chidos, güey. Los quiero a todos, güey. Conocí a mi novia Carita. Y que desde hace seis años quería que la niña se decía nada. ¿Cómo son amigos? ¿La primera se conocía? ¿La primera se conocía? ¿La primera se conocía? ¿Qué? ¿Quién en Italia se decía nada? Yo la conocí en una semana, güey. Yo también. Si veanme ahorita, cabrón. Yo digo una cosa. Que se den un beso. ¡Beso! ¡Beso! ¡Sexo! ¿No, amigo? Ahora lo digo a mi hermano. Papi, te voy a decir algo. Yo la neta, me la pasé a cada madre. Espero que sea la última.